Y bueno, en la explanada, y bueno, estamos aquí para que nos regale una entrevista el director de cultura y bueno, ¿nos puede decir los proyectos, lo que han hecho y todo lo que viene? Ah sí, claro, pues este es uno de ellos, es de música, es de acuerdo con el Centro Regional de Cultura nos pusimos de acuerdo para hacer ese tipo de festival, se hace cada año, ya tiene una larga tradición y además es muy emotivo, es muy emotivo, nos gusta mucho. ¿Cuándo iniciaron, licenciado? Porque ahora sí que no ha tenido mucha difusión lo que debería de tener para que nosotros empecemos a seguirlos, a estar difundiéndolo. Sí, apenas tenemos un poco más de 100 días, estamos trabajando muy intensamente y sí necesitamos un poco más de difusión para que nos ayuden y nos apoyen. Ah claro, nosotros encantados. Y díganos, ¿cuáles son sus siguientes proyectos aquí en Cuauhtiflán Iscali? Pues sí, hay varios proyectos, la semana próxima vamos a tener actividades para el 10 de mayo, para el 10 del próximo domingo vamos a tener también festividades para el Día de las Madres, sí. Y tenemos varios proyectos ya. ¿Y cómo podemos saber de ellos? ¿A qué página podemos entrar? Directamente en la página del municipio. ¿Cuál es? Es dirección municipal aquí de Cuauhtiflán Iscali. Sí, de acuerdo. Bueno, pues aquí vamos a seguir viendo este espectáculo tan bonito que ustedes nos han hecho partícipes de ello. Y bueno, pues le agradezco su entrevista. ¿Es el licenciado? Nieves Velasco para servirle, sí. Director de Cultura. Muchas gracias. Seguimos aquí con ustedes, Proyecto 7. Gracias.